Me lancé al súper a probar Kashi y en este vídeo te voy a traer la reseña completa y además te voy a decir si conviene o no utilizar esta plataforma. Así es que si quieres saber más no le cambies. Comenzamos. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Abraham y este es el canal de Mixed Beats. Aquí nos gusta hablar de tarjetas de crédito, de débito, de las fintechs y te damos algunos consejos para que cuides tus finanzas personales. También nos gusta analizar algunas plataformas financieras como de la que vamos a hablar a lo largo de este vídeo. Si es la primera vez que estás viendo un vídeo de Mixed Beats, bienvenida, bienvenido y por favor suscríbete porque así apoyas mucho este canal. Y bueno, ya desde hace bastante tiempo me habían pedido que trajera la reseña de Kashi, esta plataforma que puedes utilizar en las tiendas de grupo Walmart para poder realizar pagos. Pero también es una aplicación que viene potenciada, digamos, para realizar algún pago de servicios. Y bueno, también otras cositas por ahí que puedes hacer dentro de la aplicación, las cuales te las voy a estar mencionando a continuación. Y bueno, vámonos rápidamente al grano. La verdad es que no quiero decirte mentiras, por eso me fui al súper a probar cómo realmente funciona la aplicación, cuáles son las ventajas, las desventajas. Y te voy a dar mi punto de vista si conviene o no utilizarla como una plataforma para realizar las compras en el súper. Primero que nada, debes de saber que para obtener esta cuenta, pues nada más tienes que descargar la aplicación, te registras y digamos que ya tienes aperturada tu cuenta de Kashi. Ahora, ¿para qué sirve esta cuenta? La cuenta está hecha principalmente para que tú vayas a pagar tu despensa o lo que compres dentro de las tiendas del grupo Walmart. Puede ser Bodega Horrera, Walmart Express, Supermercados Walmart o en Sam's Club. Digamos que se trata de una aplicación con la que te evitas el poder cargar efectivo, pero ahorita te voy a decir uno de los puntos que, digo, se convierte en una paradoja dentro de esta plataforma. Y bueno, así pues tú pagues con tu celular directo en caja. Más adelante vamos a hablar de los otros servicios que puedes pagar dentro de la misma aplicación. Te decía que el objetivo de Kashi es que tú puedas ir al súper y pagar con tu celular, pero aquí me encontré con uno de los puntos bien débiles de esta aplicación. El punto más negativo y siento que empezamos mal, pues esta aplicación precisamente solo la puedes recargar metiéndole dinero en efectivo. Me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que podía transferirle dinero a mi cuenta de Kashi vía Spay o haciéndole, digamos, una transferencia electrónica desde una cuenta bancaria. Pero, oh sorpresa, me llevé que no. Tienes que recargar tu aplicación con dinero en efectivo. ¿Cómo lo haces? Pues precisamente en las cajas de las tiendas que te acabo de mencionar. En teoría, también puedes recargar tu aplicación de Kashi con cargo a una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Yo lo intenté con dos tarjetas de débito, pero no logré hacerlo de forma exitosa. No sé si es porque la aplicación no es compatible con los bancos de mis tarjetas de débito, pero definitivamente no pude recargar mi aplicación de Kashi con cargo a mis tarjetas de débito. La primera impresión que tuve de Kashi es, bueno, pues entonces, ¿qué objeto tiene pagar con esta aplicación si a final de cuentas tienes que ingresarle dinero en efectivo? Me vi forzado a, bueno, pues primero acudir a un cajero automático que precisamente estaba dentro de una tienda bodega ahorrera, retirar el efectivo y ahora sí acudir a la caja para poder indicarle a la persona que está ahí cobrando que me recargara mi cuenta de Kashi. Más adelante te voy a decir por qué la promocionan tanto y por qué te invitan a que la utilices, inclusive cuando tú vas al súper, hay ahí un promotor que te dice, oye, descárgate la aplicación. Bueno, regresando al tema, la verdad es que tengo algo que reconocer, la recarga con efectivo a mi cuenta de Kashi, pues fue muy rápida. Simplemente le indiqué al cajero que quería recargar mi cuenta de Kashi, me dijo que sí, que sin problema, que era muy rápido. Y pues la verdad es que yo se lo pregunté primero antes de hacerlo porque el súper estaba lleno de gente, había bastante gente ahí esperando. Y dije, hijo, le voy a hacer esperar a todas las personas que están formadas. Pero el cajero muy amablemente me dijo, lo podemos hacer rapidísimo. El proceso es que tú le tienes que decir a la persona que está ahí en caja que quieres recargar tu cuenta. Y bueno, él te va a preguntar cuánto quieres recargar. Ya tú le indicarás cuánto quieres y bueno, él te va a mostrar un código QR en la pantalla que tienes que escanear con tu aplicación de Kashi. Desde el apartado donde dice cargar saldo, desde ahí se abre automáticamente tu cámara y tienes que escanear el código QR. Una vez que se haya concretado la recarga de efectivo a tu cuenta de Kashi, pues es cuando tú le pagas al cajero. Y aquí viene otro de los puntos muy débiles de esta aplicación y es que tendrías que calcular, digamos, lo que vas a comprar o a consumir dentro de estas tiendas. Ya que si te falta dinero para poder pagar todo lo que compraste dentro de la tienda, pues tendrías que completar en ese momento la diferencia en efectivo. Yo en mi caso me ocurrió eso. Me faltó un peso para poder completar la despensa que había comprado en ese momento. Y esto pues lo hice para evitarme el procedimiento de volver a recargar mi cuenta de Kashi. Y es que bueno, digamos que no es un punto tan en contra el ir calculando cuánto vas a gastar. Lo que sí podría molestarle a algunas personas y es el problema con el que yo me encontré. Es que digamos que le recargas más dinero que lo que vas a gastar y me sobra dinero. Forzosamente tendría que gastar este dinero para volver a comprar en la tienda o para realizar algún pago de servicios. No podremos disponer de los recursos restantes, por así decirlo, como nosotros queramos. Por ejemplo, se me ocurre transferirlos de regreso a una cuenta bancaria vía transferencia electrónica. Es por ello que siento que recargar tu cuenta de Kashi, pues tendría que ser una experiencia casi matemática. Porque tendrías que calcular exactamente cuánto le vas a recargar. Otra cosa que podrías hacer es pues ir sumando la cuenta de los productos que vas a pagar. Y ya al aproximarte a caja, pues decirle al cajero que te recargue un monto aproximado para poder pagar tus productos. Te decía, yo en mi caso me faltó un peso nada más. Entonces, bueno, pues le dije, oye, ¿sabes qué? Te doy la diferencia de lo que me cobraste con Kashi. Pues en efectivo nada más era un peso. Para realizar el pago con tu cuenta de Kashi o con tu aplicación. Al igual que como se recarga la cuenta, también es el mismo proceso para realizar el pago. Pero antes de continuar, te invito a que por favor te suscribas al canal porque así me apoyas muchísimo. Una vez que le indiques al cajero que vas a pagar con Kashi, él también te va a mostrar un código QR en la pantalla. Y tú tendrías que seleccionar el botón de hasta abajo grande de color morado que viene en tu aplicación. Después de seleccionar este botón, se abre la cámara de tu celular y bueno, escaneas ese código QR con tu teléfono. Te arroja un mensaje donde te pide que confirmes la compra o la transacción. Bueno, nada más para confirmar, deslizas un botón de seguridad en la pantalla de tu teléfono. Y ya después te manda una confirmación de que la compra se ha realizado de forma exitosa. La verdad es que también tengo que reconocer que sí es muy rápido el proceso de pagar con tu aplicación de Kashi. Tenía un poco de miedo a que se trabara la aplicación o que no pasara el pago. Sobre todo por lo que ya te comenté al inicio del video, pero sinceramente es que pasó rapidísimo. Y el teléfono me mostró un mensaje de que la transacción había sido exitosa. De hecho, aquí te estoy mostrando un video de cómo se ve. Y pues ya me fui bien contento con la despensa que compré en Bodega Urrera. Hace un momento te comentaba el por qué los promotores de Kashi hacen mucho hincapié en que descargues la aplicación. Te invitan a que en ese momento lo hagas y hay muchísima publicidad en todos estos supermercados. Y es que yo le veo que uno de los puntos más atractivos es que te va a regresar recompensas. Así como lo escuchas, te va a dar el 2% de cashback por todo lo que compres o gastes dentro de la aplicación. Eso se traduce que te van a regresar a tu cuenta de Kashi 20 pesos por cada mil gastados. Es bueno, la verdad, sí, siento que es un buen cashback. De hecho, se parece al programa de recompensas que tenemos en muchas tarjetas de crédito aquí actualmente en nuestro país. Pero bueno, yo optaría la verdad por utilizar una tarjeta de crédito con un mismo porcentaje de cashback a realizar el tedioso procedimiento de recargar mi cuenta. Y bueno, además de ir calculando si sí me va a alcanzar para pagar, me va a faltar, me va a sobrar. Igual ya no saber qué hacer con ese remanente. Convendría solo si llegases a comprar un monto muy grande o digamos algún electrónico o por ejemplo en alguna promoción que tenga la tienda para que tengas tu cashback de regreso. Se me ocurre que por ejemplo si compras una televisión de 10 mil pesos, pues el cashback que te van a regalar va a ser de hasta 200 pesos. Y de igual forma ese dinero lo puedes utilizar como tú quieras. Pero entre los términos y condiciones que podemos leer en la página de Cashy es que el cashback que pueden reembolsar está topado a más o menos 7 millones de pesos. Entre todo el cashback que pueden regresar a todos los usuarios que utilizan esta plataforma. Lo mismo para las compras en línea. El cashback que se puede reembolsar pues es de hasta 5 millones de pesos entre todos los usuarios. Por lo que no sabemos si realmente todavía están reembolsando cashback o cuándo va a llegar este tope. Así es que ya viste que es una promoción limitada. Ahora algo muy importante es que también desde la misma aplicación puedes pagar algunos servicios. Como por ejemplo tu servicio de telefonía, luz, agua o gas. Tus recibos de internet y televisión de paga y también algunas plataformas de streaming. Pero de igual forma pues tienes que hacer el proceso de tener que ir a alguna tienda, algún supermercado. Puedes recargar con efectivo tu cuenta y ya después utilizar todos los servicios que te ofrece Cashy para poder realizar el pago de tus facturas. Algo que me llamó mucho la atención también es que ofrecen un tipo de crédito. Según entendí es una línea de crédito que también puedes utilizar desde tu aplicación para de igual forma pagar algunos servicios, comprar en las tiendas del grupo Walmart. Pero no es tal como una tarjeta de crédito sino digamos que es una línea de crédito asignada a tu perfil o a tu aplicación. También podrías aprovechar algunas promociones a meses sin intereses y algunos descuentos que te ofrecen estas tiendas o bonificaciones. En conclusión es buena la aplicación de Cashy. Creo que ya te contesté esa pregunta a lo largo de todo este video. Yo te la recomendaría solo si eres super fan o la necesidad te hace que vayas a comprar siempre tu despensa a alguna tienda del grupo Walmart. La plataforma es buena, es segura y te decía que me sorprendió muchísimo que es muy rápida. Tanto para recargar como para pagar. Pero podríamos decir que es una aplicación para potenciar el uso de efectivo. A cambio estarías recibiendo algunas recompensas y definitivamente no sería una app para dejar de lado el uso del dinero en efectivo o tal vez el uso de alguna tarjeta de débito o de crédito. Si tú ya utilizas Cashy o la has utilizado en algún momento por favor déjame aquí en los comentarios del video si te gusta o no te gusta. Si la usas a diario y también cómo ha sido tu experiencia con esta app. De igual forma si le has sabido sacar algún provecho a Cashy por favor compártenoslo aquí en los comentarios del video para que más personas conozcamos tu experiencia. También si nos faltó mencionar algo o si tienes alguna duda adicional por favor déjalo aquí en la sección de comentarios que ya sabes que con gusto te voy a estar contestando. Si te gustó el video dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye. Gracias por ver el video.